... 8.32 minutos de la noche, tenemos información desde el Palacio de Miraflores con Indira López, adelante. Iniciamos esta transmisión cuando se desarrolla la agenda de trabajo presidencial y el Jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, recibe y da inicio al acto de reconocimiento desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores al patriotismo de nuestros 43 hermanos y hermanas venezolanas, bomberos expertos de la estatal petrolera PDVSA, quienes participaron con el más amplio sentido de humanismo en las labores de extinción en el incendio ocurrido en la base de supertanqueros en Matanzas, en la República de Cuba. Saluda allí el Jefe de Estado a los hermanos y hermanas de la clase trabajadora de PDVSA, quienes partieron a la Mayor de las Antillas el pasado 7 de agosto para prestar sus servicios, gracias a las alianzas de cooperación entre Venezuela y Cuba. Este motivo acto que lidera está ahora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el saludo también al presidente de PDVSA justamente en lo que ha sido este reconocimiento a la valentía y patriotismo que lleva la carga histórica y la solidaridad entre ambas naciones. La entrega del sable victorioso de Carabobo e imposición de la condecoración a orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor al personal de bomberos pertenecientes a Petróleos de Venezuela, quienes apoyaron en las labores de control del incendio registrado en la base de supertanqueros de Matanzas, en la hermana República de Cuba. Entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo a la digna representación de bomberos de Petróleos de Venezuela por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibe ciudadano Ruber Rafael Hurtado García en representación de la delegación venezolana. Histórico acontecimiento, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela entrega la réplica del sable victorioso de Carabobo a la representación, la delegación de Venezuela que prestó sus auxilios justamente en Matanzas. Sable de Carabobo, la réplica del sable con el que el libertador Simón Bolívar dirigió la batalla de Carabobo y cuántas batallas más. Luego de la gran victoria de Carabobo, Bolívar se lo envió como regalo al general en jefe Rafael Hurtado Neta, quien lo conservó, sus hijos, nietos, tataranietos, hasta que un día llegué a Maracaibo y en la casa de Rafael Hurtado Neta descubrí el sable. Y la familia de Rafael Hurtado Neta me entregó el sable original, quien reposa aquí en el despacho número uno del Palacio de Miraflores. Este sable solo se le entrega a quien por esfuerzo, trabajo, abnegación, sacrificio, marca una huella en la patria. Yo le entrego este sable de Carabobo aquí con la espada victoriosa a esta brigada de bomberos y bomberas que vienen victoriosos llevando adelante la solidaridad. llevando adelante el espíritu de sacrificio, poniendo su vida por delante. En la patria grande, porque ir a Cuba no es ir a otro país, es ir a una región de la patria grande, allá a 90 millas del imperialismo norteamericano. Allá fueron ustedes, junto al pueblo de Cuba, los bomberos cubanos, junto a nuestros hermanos mexicanos, a dejar una huella bien marcada de dónde están los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar. Así que les entrego a los bomberos y trabajadores de PDVSA esta espada para que la tengan ustedes. Y recuerden todos los días de dónde venimos y hacia dónde vamos. Felicidades. Gracias. Un agradecimiento a la negación, a la entrega, a lo que ha sido entonces esta entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo que la recibe Ruth. Muchas gracias. Nos honra, nos honra a todos los que conformamos, los 574 bomberos industriales de PDVSA. Muchísimas gracias. No me caben palabras para expresar lo que sentimos en este momento. Sé que los compañeros lo sienten, pero muchísimas gracias. Se honra lo que ha sido este ejemplo de humanismo, de dignidad con el pueblo cubano en lo que fue la extinción del fuego en la base de... Imposición de la condecoración Orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibe ciudadano Rubén Rafael Hurtado García. Allí entonces apreciamos lo que ha sido entonces este nuevo reconocimiento que recibe el ingeniero Rupert Rafael Hurtado García, jefe de la delegación venezolana, que participó en esta heroica acción para salvar vidas en Cuba, en estas horas asiagas que vivió la mayor de las Antillas y que ha sido justamente... Ciudadana Raquel Angélica Figuera González. ...del libertador Simón Bolívar, que se dan estas relaciones de cooperación entre ambas naciones, ya lo explicaba también el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vemos allí entonces también el reconocimiento a Raquel Angélica Figuera González, la única mujer que participó, ingeniera, justamente poniendo todo su esplendor, poniendo todo su conocimiento a favor de la sociedad de la República de Cuba. Del ciudadano Rubén Hurtado García, en representación de los bomberos industriales de petróleos de Venezuela. Bueno, un saludo revolucionario, antiimperialista, profundamente chavista. Señor presidente, atendiendo sus indicaciones, fuimos a la ciudad de Matanza, 43 bomberos industriales. ...allí para combatir el incendio de gran magnitud que los azotaba en la base de tanqueros de Matanza. Primero, queremos agradecerle la confianza. Nosotros llegamos y nos incorporamos al equipo de trabajo de los bomberos de Cuba y de México. Y quiero decirle, misión cumplida, presidente. Conformamos un bloque monolítico completamente integrado con los compañeros y allí logramos impedir que el evento escalara a otros sitios que estaban amenazados con el incendio. Allí nos conseguimos barreras desde el punto de vista meteorológico, condiciones de la naturaleza, condiciones del terreno. Allí se puso a prueba toda la resiliencia del pueblo cubano y de los mecánicos de los bomberos de Pevesa para lograr impulsar el agua hacia la zona del incendio. Allí utilizamos toda nuestra experticia, todas las mejores prácticas en materia de combate a incendio de hidrocarburos. Y también construimos nuevas prácticas, nuevas prácticas analizadas y evaluadas desde lo técnico y adecuadas al contexto. Allí una práctica inédita, como por ejemplo el empleo de helicópteros para el bombardeo de agua en un incendio de hidrocarburos. Nosotros recurrimos a esa práctica. Tuvimos que ir cambiando la estrategia con las condiciones que se iban presentando, sobre todo las condiciones naturales, los cambios de viento, la velocidad de viento. Y al final logramos controlar el incendio. Desde lo técnico, desde lo espiritual, además de nuestra vocación, el equipo sintió tres estímulos extraordinarios que dieron pie a una respuesta extraordinaria, a una entrega total. El primero de ellos es el honrar, el terminar el trabajo de los compañeros que cayeron intentando atacar ese incendio. Nuestras condolencias al pueblo cubano y nuestro aporte para que no se repita nuevamente ese tipo de tragedia. Ese definitivamente nos movía. El otro es la solidaridad demostrada por el pueblo cubano. Donde íbamos, había muestras de respaldo, de afecto, preocupados por nuestra integridad. Y eso nos creaba el compromiso de honrar al colectivo cubano, a quienes nos daban ánimos y confiaban en nosotros. Y el tercero, el tercero es el demostrar al mundo los desafíos que pueden asumir y vencer de manera unida los hijos de la patria grande, de la América grande. Los hijos de Bolívar, de Martí, de Benito Juárez. Eso nos motivó a poner todo lo que teníamos y a no ceder hasta no tener la situación controlada, incluso extinta por completo. En tiempo récord, allí se eliminó el humo. Como típicamente esos incendios duran 15, 20 días allí, logramos controlarlos y evitar incluso la generación de humo, pues rematarlo como tal. El pueblo cubano definitivamente nos dio una muestra de conciencia, una muestra de estar atento con las implicaciones que tenía ese incendio en su vida. Y el gobierno de la República de Cuba nos honró, señor presidente, nos honró con la entrega de la orden a la amistad a 41 de nuestros compañeros y la entrega de la orden de la solidaridad a dos de nosotros. Adicionalmente, nos entregaron dos réplicas del machete de Maceo que los traemos para mostrárselos. Que se entrega a la valentía, a la firmeza con la que atendimos ese incendio. Y bueno, pero viéndolo completo, nosotros fuimos una muestra de lo que es el ser venezolano allá. Nosotros mostramos nuestra tenacidad, mostramos nuestra astucia y sobre todo nuestra solidaridad. Y de allí que Cuba puede disponer de todo nuestro talento para ayudar en la recuperación y en la transferencia de conocimiento a su gente. Nosotros, honrados con ellos y fuimos, fuimos simplemente o grandiosamente, no simple, grandiosamente, un pedazo del corazón de Bolívar, un pedazo del corazón de Chávez allá en Cuba. Misión cumplida, presidente, vencimos ella. Gracias. Misión cumplida en palabras del jefe de la delegación venezolana, Rupert Rafael Hurtado García, quien de manera emotiva ha narrado lo que ha sido esta gesta heroica de la clase trabajadora de PDVSA. Allí vemos entonces lo que es esta réplica del machete de Maceo, justamente que se da como parte del reconocimiento de la República de Cuba. Quienes han honrado la patria de José Martí, también ellos fueron reconocidos el domingo 14 de agosto, en lo que fue este acto sublime que el pueblo de Cuba recordará por siempre. Y así también lo decía el ingeniero Rupert Rafael Hurtado García, jefe de la delegación venezolana. Estamos dispuestos a la transferencia de conocimientos para la recuperación de lo que será entonces toda esta refinería que sufrió este incendio. Y justamente también lo refería, es el humanismo del pueblo venezolano, del pueblo de Bolívar. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Heroica de la clase trabajadora de PDVSA, que prestó todo el auxilio para salvar vidas en la ciudad de Matanzas. Señor embajador, querido Dagoberto, embajador de Cuba en Venezuela, siempre bienvenido a esta casa presidencial, compañero vicepresidente de Economía, ministra de Petróleo, Taret El-Aizami, compañero Abdrúbal Chávez, presidente de PDVSA, compañeros bomberos, trabajadores, compañera bomberos, compañera bomberos, una sola mujer entre estos 43, bendita seas entre todos los hombres y bendita sea tu fuerza patriótica y revolucionaria. Raquel, Raquel, bueno, mis saludos a todos, los 43, a Rupert, Raquel, Joangel, José Agustín, Raúl Rafael, Fran José, Atila, Eduardo, Jesús Enrique, Jean Jesús, Luis Enrique, Néstor Enrique, Edwitt José, Ángel Eduardo, Luis Alberto, Ernesto José, Luis Eduardo, Israel Antonio, Jesús Enrique, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Joifred Gregorio, Manuel Antonio, Leninar Luis, José Gregorio, Carlos Alberto, Celestino Antonio, Ramón Cristóbal, Daniel José, Miguel José, Víctor Enrique, Luis Edardo, Luis Alejandro, José Alberto, Alejandro Rafael, José Bernardo, Cruz Antonio, José Miguel, José Luis, Juan Carlos, Argenio Altasar, Jorge Luis, Félix Cristóbal, Luis Augusto, Neomar y Luis Eduardo. 43 patriotas de Venezuela que se fueron a dar su vida por la solidaridad y el pueblo cubano. Ustedes recibieron el afecto y el amor del pueblo de Cuba, del pueblo de Matanza. Y ustedes fueron a llevar allá el amor y el afecto y la solidaridad efectiva, práctica, de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de la clase obrera venezolana. Una patria nueva es nueva porque tiene hombres y mujeres nuevos. Y un hombre y una mujer son nuevos si tienen valores distintos, positivos, renovados. Si son capaces de reeducarse y reaprender a ser hombre, a ser mujer en los valores de la patria. Si son capaces de llevar a la práctica la idea, el concepto, la visión y de ser consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y en el hacer, convertir el pensamiento y la palabra en hecho concreto. Es un proceso revolucionario que vive la sociedad venezolana. Es un proceso revolucionario que vive la sociedad cubana. Es un proceso permanente de cambio, de transformación. Y cuando se nos presentan situaciones límites, es cuando se prueba quiénes somos. Ser o no ser, decía el compadre de Alfred Nazaret, William Shakespeare. Ser o no ser, y ahí está la prueba. Y ustedes han sido, han sido valientes, patriotas, y han cumplido la misión que se les entregó de ir a apoyar al pueblo cubano en esa emergencia que tuvieron. Bueno, que alarmó a tantos en el mundo. Cuba, porque Cuba tiene que saberlo, Dagoberto. Cuba, en ninguna circunstancia, está sola ni estará sola. Cuba tendrá el apoyo de los pueblos del mundo y de los gobiernos sensibles, valientes, humanistas. Cuba no está ni estará jamás sola. Cuba, en las batallas que estamos dando, y en las batallas que daremos en el futuro. Cuba es nuestra hermana. En Bolívar, sí. Muchachos, en Bolívar. Porque fue Bolívar el que diseñó el gran plan para ir junto a sus mejores generales, José Antonio Páez y Antonio José de Sucre, a liberar a Cuba y a Puerto Rico, las dos hermanas gemelas del Caribe, del Imperio Español, por allá en 1820, 1822. Estaba el libertador en Carabobo, con ese sable que les he entregado, y su cabeza estaba en el Caribe, pensando en las tropas que irían a liberar a Cuba y a Puerto Rico. Por un lado, enviaba a las tropas al sur, a liberar lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, a acabar con el Imperio Español en el sur. Y por otro lado, su cabeza hacía los cálculos de tropas, caballos, enseres, armas, pólvora para irse a Cuba. Y fue una de las tareas que dijera Francisco Pividal, el gran Francisco Pividal, de la agenda pendiente que dejó Bolívar en el continente. La liberación de Cuba y Puerto Rico. Estamos unidos en la raíz de Bolívar, profunda. Estamos unidos en la raíz de José Martí. No es cualquier cosa hablar de José Martí. Es uno de los más grandes intelectuales, pensadores. Uno de los más grandes escritores que haya tenido América en toda su historia. Y es uno de los más grandes y sensibles patriotas que haya tenido nuestra América. El gran apóstol de Cuba, libertador también de nuestro continente, José Martí. Y si alguna cualidad tuvo José Martí, muchachos, Raquel, si alguna cualidad tuvo José Martí, es que fue el hombre que más estudió, más conoció y mejor interpretó a Simón Bolívar en todo el siglo XIX en toda la América. Fue el que pudo llegar a la raíz, a la médula del pensamiento de Bolívar, del pensamiento antiimperialista, del pensamiento unionista. Y acá vino Martí, a rendirle homenaje al espíritu inmortal del libertador. Martí fue el más grande bolivariano que se haya conocido en el siglo XIX y en estos siglos en nuestra América. Ese fue José Martí, apóstol de Cuba, héroe de Cuba. Bolívar, Martí, Nacieron en épocas diferentes, aunque los unió la misma idea, la misma pasión, el mismo amor. La misma visión, Bolívar y Martí, la misma visión. Impresionante, pero cierto. De admiración mutua, de admiración de Martí a Bolívar. Y luego vino la historia del siglo XX. Vino la historia de un tal llamado Fidel, que entre uno de sus primeros viajes, como joven líder estudiantil, estuvo Caracas. Porque vino a rendirle homenaje al libertador Simón Bolívar. Por allá por 1948, antes de pasar a Colombia y ser testigo de primera línea del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en Bogotá. Fidel se había reunido con Gaitán un día antes, era domingo, cuenta él. Y Gaitán le apasionaron las ideas que Fidel le llevó y un grupo de estudiantes de América Latina. Y lo citó para la una de la tarde del día después, que era 9 de abril. Y Fidel se iba acercando a la oficina de Gaitán, cuenta él, como a las dos y media, un cuarto para la una de la tarde, para cumplir puntualmente la cita. Cuando se escuchó el grito, mataron a Gaitán. Y Fidel vio cómo arrastraban el cuerpo, ya sin vida, del asesino, que el pueblo lo tomó en sus manos y lo apaleó. Y Fidel fue testigo. Bueno, de hecho quedaron gráficas, fotos de la época, de lo que se llamó el Bogotazo, la gran explosión social. Que inició la guerra en Colombia, hasta nuestros días en que tenemos la gran esperanza de una paz total, de una paz negociada, de una paz profunda para nuestra hermana Colombia, luego de 70 años de dolor y de sufrimiento. Fidel, que después se fue a Almoncada, que luego se fue a México a prepararse, y allí conoció al Che Guevara y conformó su equipo. Fidel que regresó en un barco destartalado. Fidel, que se fue a la Sierra Maestra. Fidel que en la Sierra Maestra fundó el Frente Guerrillero Simón Bolívar. Fidel que en la Sierra Maestra recibió la solidaridad de Venezuela. Y desde Venezuela, a través de Radio Rumbo, se transmitían los boletines del ejército rebelde de Fidel Castro Ruz para todo el Caribe. Y el pueblo de Cuba en Radio Rumbo y Radio Continente podía sintonizar. Fidel que en la Sierra Maestra recibió los fusiles que le envió la Fuerza Armada Nacional Venezolana para el refuerzo. Fueron los aviones y lanzaron los fusiles en cajas, en paracaídas y llegaron. Fidel, ese Fidel, que lo primero, el primer viaje internacional que hizo, luego del triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959, fue a Caracas, Venezuela, aquel 22 de enero, 23, 24 de enero de 1959, que el pueblo lo recibió en Caracas como un héroe. Fue el Fidel que dijo aquí en la Plaza del Silencio, como un profeta, que el día que Venezuela se liberara, Venezuela iba a jugar un papel determinante en la liberación y en la unión de toda América Latina y el Caribe por Bolívar. Fidel, vino a reivindicar a Bolívar aquí. Fidel también, hijo de Martí, bolivariano. Y luego surgió aquí en Venezuela nuestro comandante Hugo Chávez, aquel 4 de febrero de 1992. Y toda la historia la conocemos muy bien. Fidel, el encuentro de Fidel y Chávez, aquel 13 y 14 de diciembre de 1994 en La Habana. Y luego que Chávez dijera, siendo un joven comandante recién salido de la cárcel, aquel 14 de diciembre de 1994, ante el auditorio de la Universidad de La Habana, dijera, porque más temprano que tarde, Fidel, le aspiramos a volver a Cuba con los brazos extendidos para darle la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana, como sucedió. Como sucedió. Si alguien en el mundo quisiera filmar una serie de televisión para Netflix, para streaming, exitosa, única, que superara cualquier ficción, pero que viniera de la realidad, que vengan a filmar la historia de Bolívar, de Martí, de Fidel y Chávez, para que vean la grandeza mágica, especial de la historia que hemos vivido. Así que Fidel y Chávez refundaron la unión de Cuba y Venezuela y la llevaron al nivel más alto que jamás nadie pudo haber pensado. Y nosotros aquí la hemos mantenido. Se fue Chávez a su vida inmortal. Se fue Fidel. Dos inmortales que andan por ahí con nosotros siempre, llenándonos de bendiciones. No tengan ninguna duda. Fidel y Chávez andan con nosotros siempre en estas batallas del hoy y del día a día. Y aquí estamos hoy. En Cuba, mi hermano Miguel Mario Díaz-Canel, a quien le envío un saludo. Y en Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Díaz-Canel, hijo de Fidel y de Raúl Maduro, hijo de Chávez y del pueblo. Y estamos unidos. Por eso apenas ocurrió el incendio. Lo primero que hice fue llamar a Díaz-Canel, al embajador, a Tarep. Nos tardamos 18 horas en salir porque nos tienen secuestrado el avión especial que tiene Venezuela para esta circunstancia de apoyo y solidaridad a los pueblos del Caribe y del mundo. Si hubiéramos tenido el avión que nos tienen secuestrado en Argentina, hubiéramos llegado 18 horas antes a Cuba y seguro, seguro estoy que hubiéramos controlado el incendio antes y el incendio no hubiera hecho tanto daño como hizo. Estoy seguro de eso. 18 horas nos tardamos en conseguir los aviones, en hacer las coordinaciones para los vuelos, en montar la máquina especial que llevamos para la extinción del incendio. Si hubiéramos tenido el avión de Entrasur, todo cabía ahí. Ustedes, los bomberos, los equipos, los químicos, todo cabía ahí y hubiéramos estado inmediatamente y hubiéramos evitado que se expandiera para que ustedes vean cómo el imperialismo hace daño. Hace daño el imperialismo y lo quiero decir, por 18 horas perdimos la oportunidad de extinguir antes el incendio y ustedes lo saben porque ustedes estuvieron en la candela. No vengo a echar historia a los que saben bastante de camino. Ustedes estuvieron en la candela y me indigna que el secuestro del avión limite a Venezuela de la solidaridad y del apoyo a pueblos hermanos como Cuba. Pero no las inventamos, pues. Y ustedes salieron, llegaron. Quiero felicitarlos por la capacidad que tuvieron de coordinación. Quiero agradecer al presidente Díaz-Canel, quiero agradecer a todas las autoridades de Cuba, a los bomberos de Cuba y de Matanza, la coordinación perfecta que se hizo con el personal de México. Quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su siempre corazón noble y solidario y el apoyo que le ha dado al pueblo de Cuba. Presidente López Obrador, allí estuvimos, mexicanos, venezolanos y cubanos. Y gracias a Dios y al trabajo sacrificado, riesgoso de ustedes, se logró el objetivo de extinguir el incendio. Y ahora bien con todo el apoyo científico, técnico, de ingeniería, de trabajadores, de trabajadoras, señor ministro de petróleo, señor presidente de PDVSA, pónganse en comunicación con las autoridades petroleras y energéticas de Cuba para iniciar el diseño de la reconstrucción del patio de supertanqueros allí en Matanza nuevamente. Ese va a ser la obra de unión de Cuba y Venezuela. Y ojalá México y otros inversionistas se sumen, Tarek. Vamos a diseñar dónde se haría, cuál es el patio y empezar la construcción de un nuevo supertanquero para Matanzas, para Cuba. Estamos unidos en la necesidad, en el dolor, pero también estamos unidos en el amor y en la esperanza y en la batalla permanente. Yo veo los ojos de ustedes y me siento orgulloso de estar aquí parado, de ser presidente de los venezolanos y de tener a una clase obrera y a un pueblo de la valentía y del honor de ustedes. Que Dios nos bendiga, muchachos. Misión cumplida, la batalla continúa, la victoria nos pertenece. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido el acto. Por su amable atención, muchas gracias y muy buenas noches. ...trabajadora de PDVSA que ha sido justamente garante de la vida del pueblo de Matanzas justamente en la extinción de este incendio que afectó el supertanquero de esta ciudad y que ha sido también hoy un reconocimiento a la heroica gestión de ese sentimiento noble del pueblo venezolano. También ha dado un paso por la historia de lo que han sido las relaciones de cooperación entre Cuba y Venezuela en lo que han sido estos 20 años de las relaciones con la llegada de la revolución bolivariana pero también ese paso histórico que daba Fidel Castro justamente cuando comenzaba la revolución cubana para abrir los brazos en hermandad con el pueblo de Venezuela. Fue una cronología importante la que ha hecho el presidente de la República Nicolás Maduro y lo ha dicho para finalizar su discurso. Me siento orgulloso de esta clase trabajadora. Con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión. Bien, agradecemos a nuestra compañera Indira López por la información. Allí tenían entonces el acto de reconocimiento a expertos de PDVSA que apoyaron en la extinción del incendio en Matanzas, Cuba. Son 43 bomberos de PDVSA los que el día de hoy que bilparas de ADP de PDVSA